Si sé, aunque se costaba aguantarme la cabeza Hoy dices que la mujer de tu vida se llama Varela Vive tu vida que yo vivo la mía Hoy se te olvidó que cuando tú ibas yo venía Y ahora no vengas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Vanesa Pinto Y ahora no vengas pidiendo perdón que se te fue el avión Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión Contigo no quiero una relación se te fue el avión Y por esa razón te hice esta canción Se te fue el avión Se te fue el avión Se te fue, se te fue, se te fue Y en fin